...con Caraglio, el centro viene para Cubero, llega Amor, el rebote, la pelota para Alvarenga, se acomoda Alvarenga, toca al medio, la descarga vino para Gianetti, entra Cubero, mete el cabezazo, de volea, gol! ¡Gol! ¡Caraglio! ¡Gol! 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 ¡De Vélez! Milton Caraglio, 6'40 en el primer tiempo, arriba Vélez, le rompió el arco Caraglio, sin miramiento, por Caraglio, Vélez 1, a Casuso 0 Todos lo buscan a él, en una jugada que se ensució en esta definición, está habilitado Cubero, están habilitados todos, allí Amor, que estaba en posición adelantada, no interviene en la jugada, se retira, no quiere participar, es Cubero el que la vuelca al medio, y es Caraglio, también habilitado, el que dé volea, pone el 1 a 0, abre el marcador, en una jugada, de pelota parada, que se ensució. Gracias. Gracias.